La música y vamos a presentar ese tema porque estamos apenas calentando motores Formaditos porque si no, no lo mandamos No mandamos saludos formaditos porfis Vamos a hacer una... Ya nos acompaña Disco Taz Pollo y Javier le mandamos saludos al Disco Taz Hoy le mandamos saludos a mis playeras cabrón A ver por allá Ahí con el... Panchito Rolas Ahí con Panchito, pásame los saludos compadre Panchito Rolas Pásame los saludos porfis Para los niños de la 3 de José Silva, el Chino, el Lucan, el Chris, Charly Toda la banda presente de Toloquita la Bella Bueno, vamos a la música Vamos a bailar algo de la música De menos a más van a empezar a calentar motores De los clásicos, de los temas que ustedes han hecho un éxito dentro de la música Del sonido en México Dice Bacán Señoras y señores, vamos a bailar el tema que usted ha hecho un éxito El número se llama y se titula El final de nuestra historia Bacán Es el tema dedicado para toda la banda Que se nos ha adelantado Con mucho cariño Un sencillo homenaje del Bacán Escuche que bonito Venga chiquilla Que suene con sabor Que suene Y este es el estilo y el sabor ¿De quién? Soy Bacamero de corazón Esta noche mi compadre, ¿listo estás? Y esto es para el puño y Javier El famoso Jan Cerny El Santa y Nesta El Dejados Todas las cuadritas de alucinación para Bania Bania Ariomarita Blanquita Alejandrino Hoy Toda chola Toda la raza loca Loca, 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 loca Pasos locos Tracen Tucha la banda bacanera hoy Ponimorros Borros que 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 Borros que locos y va a ser 5 de 4 Perseguidos en la justicia Grupo Chintana Para mi banda conquistadora Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés a Patempan Nos bajaron el audio Nos bajaron el audio A ver chavos Háganse para allá porfis Porfis Nosotros no nos No nos desconectamos Nos bajaron También hay que tener un poquito de respeto En eso nada más dime compadre Para que nosotros le bajemos Con mucho gusto Pero no nos corten así A ver chavos Háganse para atrás Mándenle los saludos aquí con el Tarzan Pásenle los saludos al Tarzan Ahí con el Tarzan Y Joachito Borros Pásenme Pásenme los saludos con el Tarzan Está bien buena esta de Can Está bien buena Ahora sí jóvenes Háganse para atrás porfis No está diciendo el chavo del equipo Ahí la blanquita porfis El Tarzan y Joachito Rolas Vamos a velar señores El número que nos dice Ahora sí Pero no puedo velar No le bajen Me avisan a más Chúpele Este ya cuenta como tres Vamos a velar hoy El final De nuestra historia Vamos a velar Vamos a velar Vamos a velar Y este es el estilo y el sabor De quién Vamos a ver Porque no trajimos Ni panaderos Le damos unos saludos Porque somos solideros Vamos a velar Vamos a velar Vamos a velar Vamos a velar Sopa rojos rojos Pequeña Isa Pequeño 54 Hoy presentes Sube el aburrido Para los chicos Zeta Ya nos acompañan mis chavagos Los chicos Zeta Un éxito para Roger Vick Del sonido azteca Mira como dice Chávez Medina Para pequeños niños Esa noche nos acompañan Pequeños niños y yo Todos los achitos de la 13 Mire que palito Sale con sabor Vamos a velar Sube los chuntas Los mix Ni con cheque y elga Para Andy Llovas El imán de aquí El invento Hoy Van los storkies El famoso chile La pequeña Madesha Andrés Y para el magnífico inquieto Sube a mi compadre Disco Stan Dan Roxy Ya nos acompaña el pollo Javier presente Y el famoso Keise Visecitas Keise Lleva la banda San Josecito Los chile No se me canse los siete Pachuleta Esa noche la rockerita Siempre con el sello Bacán Venga los amores 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 Esa noche a mi chamaco El famoso Leo Mario Big ¡Vamos! ¡Echele sabor! ¡Echele sabor! Bacán Ese es el final de nuestra historia Y tu partida fue Esa noche De nuestra historia Producción es Sáname Mi canal Conrado Y sal Póngale sabor Póngale sabor Para carrer estas fantasas De queños solitarios Esa noche para David Cris y el Chino Para que lo bailen Para que lo bailen Para los pequeños Están hoy Yo no sé cómo hay El Pikachu y el Cusito O de la banda presente Chime Bacaneros Ritmos Todos los carnalitos Fantasma Todos los fantasmas Para Chino David José Vival Venga para Cris Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Para los chicos Solitarios Esa noche Princesitas Que hice Esa noche Esa noche Pequeño Yoyillo Para que lo bailen El magnífico Ritmos Solo maldés Y el pequeño Echale esa Para Princesitas Que hice Pero si quieres Es más el boy ¿Dónde está La Blanquita? Esa noche Como dice Ritmos Dice puro Pero puro 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 6 Chévere Bacán de corazón Oye Que sabor Con el magnífico El magnífico Rojas 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 Oye Esa noche Regresamos Chalacos Rincón Ya nos acompañan Princesitas Que hice Para irse Esa noche Discos estas Y la famosa Y vos Y on Bombon Háganse Para atrás Échese Para atrás Échese Para atrás Échese Para atrás Háganse 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 Toda la banda Toda la banda Que nos acompaña Para la C4 Para el Luqui El Gus Y Tocha La Banda Háganse Un poquito Nada más Para atrás Compadre Vamos a mandar Los saludos Un poquito Para atrás Para los inquietos Masterboy Malditos Mánagers Que ya están presentes Alcocesitas Rincón Llegó Mis chamacas Princesitas Que hice Para Yvonne Bombon Y toda la banda Presente En este programa especial Para Toda la banda De Toluquita Los Chulta Los Mismich Y Bandota Que ya están presente Hoy le mandamos Un cordial saludo Para los reyes De la vagancia Carnalitos Fantasma Y el famoso Chino Toda la banda Presente Bueno El tiempo apremia Que respetar Los tiempos Para las aves negras Y el famoso Brandon Que ya se presenten Los niños pobres El Sammy El bola Chucho Jaffer Para el Papus El sobrino Y Tocha La banda Que se presenten En este día